No sé si de tiempo de todo lo referente, pero mínimo una probadita. Así que sí, les cuento que la próxima boda real entre el príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle a realizarse el 19 de mayo. Tendrá un fuerte dispositivo antiprensa. El palacio de Kensington anunció que solo se permitirá a un periodista que entre a la capilla de San Jorge durante la boda. Se dijo que el lugar es muy estrecho, además de que no es una ceremonia de estado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.